Es una buena oportunidad donde se presentaban todo lo que es la renovación y la ampliación de lo que es el recurso material, móviles, herramientas, maquinaria, etc. Pero bueno, también era un buen momento para dar el mensaje a todos los trabajadores, porque nosotros estamos haciendo un recambio muy fuerte de la supervisión y del barrido mismo para presentar un mejor servicio. Y que es importante y nosotros valorizamos la tarea que se hace desde el barrido. Y que queremos mejorar, que queremos cambiar y que por eso era el recambio del recurso material, pero también el recambio que se hacía en materia de supervisores, etc. para que las cosas se adhicen bien. La tarea principal, si bien hoy el municipio ofrece una amplia variedad de servicios, el servicio básico es el de la higiene urbana, el nombrado el barrio de la limpieza. Y lo que queremos es que nuestros trabajadores tengan todas las herramientas necesarias para poder brindar un servicio de calidad. Los trabajadores que también son vecinos de San Isidro, queremos que tengan todas las herramientas. Para eso incorporamos tecnología, incorporamos vehículos para que puedan, al ser una tarea que se realiza en la vía pública, tienen que tener las herramientas y los vehículos para llegar en situaciones de tormenta a lugares específicos de manera rápida, en grupos. Por eso los vehículos de transporte de pasajeros, los utilitarios para la supervisión, que es fundamental detectar dónde tenemos situaciones que desbordan la higiene para poder reforzarla. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con la indumentaria y las herramientas del personal. Fundamental para alguien que desarrolle una tarea a la intemperie, los días de lluvia, los días de frío, los días de calor. Bueno, ellos que son ese recurso humano esencial, tienen que tener todas las herramientas para poder brindar un trabajo de calidad. Antes se podía pagar esto de manera tercerizada. ¿Qué quiere decir? Se le pagaba a una empresa y la empresa lo hacía. Bueno, hoy ya no se puede más. Los costos son muy caros, esos costos hay que trasladarlos y no a alumbrado, barrio y limpieza del vecino. Bueno, nosotros con los años cada vez vamos preparando más tareas para que no sean tareas hechas por empresas, sino que sean hechas con trabajadores municipales. Para abaratar los costos, pero también buscando que sea un servicio comprometido, un servicio de calidad.